Las evaluaciones de revistas científicas, sin duda, generan muchas pasiones. Debates, críticas, críticas bastante fuertes y algunas con mucha razón, sobre todo de los actores que realizan estas evaluaciones. Sin embargo, que una revista se evalúe, o sea evaluada, es algo sumamente importante para su crecimiento. Sea lo que fuere que pensemos de las agencias que evalúan, Se trata de especies de sellos de calidad que ganan las revistas. Se trata de terceros que revisan la revista y la evalúan, que nos evaluemos nosotros mismos. No tendría sentido una evaluación como esa, ¿verdad? Pero aunque una revista sea bien evaluada por distintas agencias internacionales, no quiere decir que una revista no siga siendo monitoreada, en este caso por la comunidad científica, o en muchos casos será por la misma comunidad científica. En este video te voy a mostrar, o vamos a hablar un poquito, de algunas cosas que pasaron con revistas en 2023. Este material iba a ser parte de mi introducción a un panel sobre la edición de revistas científicas, que se iba a realizar a finales de 2023, en diciembre, pero no se realizó como se iba a hacer originalmente. Y como no me gusta desperdiciar esfuerzos, pues vamos a utilizar este material para el canal. Espero que sea de interés. Fíjense que la idea era reportar qué cosas importantes habían pasado en el año de 2023 con las revistas científicas, y centrándonos principalmente en cuestiones de ética y de integridad, cosa que la comunidad científica cada vez parece estar más alerta al respecto. Y voy a empezar hablando acerca de la última edición de los Journal Citation Reports, o JCR, en su edición 2022. Saben que hay un desfase, ¿no? Porque el JCR 2023 se va a publicar ahora en 2024. ¿Por qué? Bueno, para publicar JCR 2023 necesitamos los datos completos de 2023, por lo tanto, no se puede hacer la publicación en el mismo 2023. Por eso se desfase en el nombramiento, como se denomina el JCR, ¿no? O la edición de JCR. Pues en ediciones anteriores de JCR, y tal como marcan las políticas de Clarivate, los dueños de JCR y la Web of Science, se detectaron intercambios de citas y excesos de autocitas. Pero en 2022 fue por no cumplir criterios de calidad de la Web of Science que hubo la expulsión de 82 revistas. 15 de ellas son las denominadas Mega Journals, algunas de MDPI y Hindawi, que me enteré después que Hindawi era propiedad de Wiley, y Wiley dio de baja el sello Hindawi para prevenir mayores problemas, ¿no? Y las revistas MDPI, bueno, según recuerdo, desde un inicio eran vistas con cierto recelo, por no decir otra cosa. Pero ahora revistas de MDPI, pues, salen de JCR, no todas, ¿no? Quedan todavía revistas MDPI en los JCR, pero eso trae un poco la pregunta, ¿qué pasa si publiqué con un MDPI en el pasado? Bueno, es complicado, dependerá de qué tanto el evaluador sabe de estas problemáticas. Y por supuesto sería lo justo, o relativamente lo más justo, o quizás es complicado hacer felices a todos los implicados, hacerlos felices en estos asuntos. Quizás lo más justo nuevamente sería validar una publicación realizada en una revista MDPI que bien pudo haber sido expulsada, pero si alguien publicó en un periodo anterior, en años anteriores a que haya sido expulsada, pues se debería valer como el estado que tenía en ese momento la revista. Pero es complicado, ¿no? En fin, en su mayoría se trataron de revistas de acceso dorado, de acceso abierto dorado. ¿Cuáles son? Lo he definido anteriormente, pero en cortito, las revistas de acceso abierto dorado son aquellas que cobran a los autores o a sus instituciones por la publicación del artículo, pero posterior a ese pago, el artículo va a ser de acceso abierto. Hay un reporte muy importante que te pondré en la descripción del video, preparado por Repiso y Delgado Vásquez, donde estiman que tan solo en el caso de una revista sobre salud pública, las instituciones españolas han financiado durante los últimos cinco años las publicaciones en esta por unos 12 millones de euros. Bueno, esto llama la atención sobre el modelo de publicación de acceso abierto dorado, ¿no? En que para un país latinoamericano una cifra de este tamaño pues sería imposible, ¿no? Personalmente yo no puedo publicar en revistas de acceso abierto dorado. Muy complicado juntar el dinero que muchas de ellas piden, dinero que puede ser dedicado a otros esfuerzos, ¿no? Incluso utilizando la inteligencia artificial la gente de Clarivate afirma que se han identificado al menos 500 casos donde puede haber conductas fraudulentas. Miren, nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿eh? Para detectar violaciones a la ética y la integridad. Seguimos con JCR 2022 y hubo un cambio clave en el factor de impacto. Dios mío. ¡La maldición! Factor de impacto, no se confundan, es prácticamente una marca, ¿no? Es propiedad de la gente de Clarivate. Y podemos hablar de factor de impacto cuando hablamos de revistas cienciadas en la Web of Science, ¿verdad? Ahora, esa sería la definición porque es una jugada que, sin querer ser muy alarmista, podría decir que Clarivate ha pateado la mesa en cuanto a clasificaciones de revistas y su reconocimiento. ¿Qué ha hecho? Pues agregó factor de impacto a 8300 revistas del Índice de Fuentes Emergentes, el ESI, y a 1800 revistas en el Índice de Artes y Humanidades, que tradicionalmente, por tener baja citación, bajo volumen de citación, no se le calculaba el factor de impacto porque iba a ser un número muy pequeño. Pero además, se redujo este indicador a dos decimales únicamente, lo cual afecta al menos la organización de los cuartiles, ya que los cuartiles dependen de cuántas revistas hay en un área del conocimiento determinada y su factor de impacto. Se ordenan y se trazan los cuartiles. También relacionado con la ética, hemos visto escándalos de hiperproductividad. Se trata de autores que pueden publicar varios estudios al mes y cuidados y a la semana. Cosa que hace dudar. ¿Verdad? Y además, escándalos de filiación múltiple. Es decir, un autor que firma con su nombre y siempre debe firmar con el nombre de su institución de adscripción. ¿Verdad? Esa es la filiación institucional. Pero, hay casos en que autores pueden firmar con el nombre de varias instituciones. Dos, incluso más. El tema es que aparecieron muchos casos de filiación múltiple, especialmente en España y con instituciones de Emiratos Árabes. hay instituciones saudíes que han colaborado de una forma inusitada. Han incrementado su colaboración con instituciones a lo largo del mundo de una manera, pues, cuando menos interesante. Vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Nos siguen afectando los paper mills o las granjas de artículos? los tenemos más cerca, habiéndose detectado en Perú, como decía la granja de científicos, Bamba, se han detectado amplios negocios de este tipo. Se trata de personas u organizaciones que cobran por agregar el nombre de investigadores a artículos que pueden estar ya aceptados. Parte del problema se potencia por la inexperiencia y desconocimiento de quienes envían artículos a revistas que no registran bien los datos que identifican a sus manuscritos. Por ejemplo, no agregan a sus coautores debidamente o apropiadamente en el sistema de la revista cuando hacen el envío del artículo. Por eso, dediqué un video a mostrar cómo se agregan los coautores en el OJS y en Scholar One, que son los dos sistemas más usados por las revistas. Las editoriales comerciales han buscado contrarrestar este problema al prohibir modificaciones a los datos de identificación de un manuscrito una vez enviado. Por último, tenemos la inteligencia artificial, cuando no, que ha generado muchas preocupaciones, pero también ha resultado en la formulación de políticas dedicadas a tratar de disminuir las preocupaciones. Retomando, la importancia de la autoría y tratando que la academia entienda las limitaciones de estos modelos de lenguaje que llamamos inteligencia artificial. Por eso, también, mi segunda entrega de la columna Escuela de Editores trata acerca de estas políticas, donde hago una síntesis de 10 políticas editoriales que tratan sobre inteligencia artificial en la investigación y en la publicación. Todos estos asuntos llaman la atención sobre la importancia de las políticas de las revistas que deben fortalecerse. Más allá de que una revista pase una evaluación, sea indizada, eso va a ser secundario, porque al fin y al cabo lo que queremos son revistas que se ajusten a parámetros éticos, que se ajusten a la integridad de la investigación, porque eso es lo que hace confiable en una revista. No tanto si está indizada o no, eso es importante también, pero es más urgente que cumpla con cuestiones de ética en la investigación. Solo así podremos confiar y decir que la información que publican será válida. Además, nos señalan estos problemas cambios necesarios en la evaluación de investigadores y que cada comunidad científica esté vigilante a estas fallas de ética e integridad. ¿Qué opinas al respecto? Me encantaría leer tus comentarios. Ponlos aquí en la caja de comentarios y seguiremos hablando de esto. Este video es parte del Proyecto Cuantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información investigación y publicación con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides es Juan es científico es cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!